¿Cómo va esa canción que estabas cantando ahorita? La que estabas cantando ahorita Tú quieres, tú quieres, yo quiero ¿Cómo va? Si no eres lo que aparenta Si te ves mejor verte con él ¿Esa quién la canta? Barruco Oh, dicen que ese barruco es puto No, en serio Es puto